Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga, Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balombano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. José Antonio Alba, presentador del programa de radio en un entreacto y crítico teatral del circuito off madrileño, un teatro más cercano y personal, nos presenta Chico, que la podemos ver en Nave 73, y pequeño catálogo sobre el fanatismo y la estupidez, que se representa en La Pesión de las Pulgas. Buenas tardes, amigos. Un lunes más nos encontramos aquí para dar una pincelada teatral y poder ofreceros un par de recomendaciones que no debéis perderos. Ya sabéis que nosotros procuramos viajar por ese lado de la cartelera que resulta más alternativo y que reserva muchas y muy gratas sorpresas. Hoy, por ejemplo, os quiero llevar al universo particular de Chico. Función escrita y dirigida por Álvaro Aránguez, de quien ya pudimos ver hace unas temporadas Planeta Gómez Kaminsky, y que podéis ver los miércoles por la tarde en Nave 73. Chico cuenta la historia de un muchacho interpretado por Daniel Euse que vive bajo el cuidado de su madre, con la que cambia constantemente de ciudad, que apenas tiene amigos y que vive en un mundo inventado donde él es como realmente quiere ser. Un mundo que desea que sea igual al mundo real, al que tanto teme y del que tanto le han protegido. Chico tiene miedo, pero es curioso y al enfrentarse a la realidad se topa con los insabores, los prejuicios y el rechazo al que todos nos vemos sometidos cuando comenzamos a crecer. Chico es un viaje poético, lleno de música, de danza, de lugares y amores ideales e ideados, pero también es el crecimiento, el volar fuera del nido para comenzar a vivir con el miedo de quien se hace adulto. Una pieza con un sabor muy especial, llena de contrastes agridulces que hará las delicias de quien busque un teatro de mirada amargamente bella. La segunda propuesta que os traigo nos lleva a uno de esos espacios escénicos que te hacen sentirte inmerso en el propio hecho teatral, la pensión de las pulgas. Un espacio del que ya os he hablado en otras ocasiones y donde esta vez he tenido el privilegio de poder ver pequeño catálogo sobre el fanatismo y la estupidez. Una nueva propuesta de Ignasi Vidal, actor, director y dramaturgo, que apuesta por un teatro social, casi documental y que en este montaje nos habla de cuatro historias con personajes que son víctimas del fanatismo en todas sus vertientes, en la política, la religiosa e incluso en lo deportivo, donde nos encontramos con un buen ramillete de vidas que por circunstancias se ven envueltos en hechos que desde fuera nos parecen estúpidos y que siempre desembocan en un desastre que afecta a víctimas inocentes que acaban por pagar nuestros hechos más irreflexivos. Un bofetón teatral que deja sin respiración. De esos que dan para una larga conversación tras ver la representación. Con un elenco absolutamente sobresaliente. Actores que demuestran su oficio a muy cortita distancia. Ellos son Miriam Montilla, Paco Churruca y Diego Molero. Una pieza absolutamente imprescindible que podéis ver los martes y miércoles a las 10 de la noche o los sábados a la 1 del mediodía. Una hora fantástica para ir a ver la función y después comentarla con unas cañas o comiendo por el barrio de las letras. Como veis, las dos propuestas de esta semana son completamente diferentes. Por un lado tenemos la poesía y por el otro el hiperrealismo. Pero ambas altamente recomendables. En fin, amigos, estas son solo dos de las infinitas propuestas que tenemos la suerte de poder contar en la cartelera de la capital. Chico en Nave 73 y pequeño catálogo sobre el fanatismo y la estupidez en la pensión de las pulgas. Y además, esta semana nos encanta finalizar con una estupenda noticia que queremos compartir con todos vosotros. Esta semana estamos felices porque mañana, día 26, tendrá lugar la primera entrega de los premios Godot de Teatro Alternativo, dedicados a los montajes de love madrileño. Y por fin se han creado unos galardones que premian esos montajes que normalmente no llegan a estar nominados en otros grandes premios. Estos premios están creados por la revista Godot, en la que serán premiados la mejor dramaturgia, la mejor obra, el mejor actor y la mejor actriz. Y por supuesto el premio especial del público que ha votado todo el que ha querido registrarse dentro de la página web de la revista Godot. Un acontecimiento que nos hace sentir felices, ya que como sabéis, nosotros apoyamos con entusiasmo el love de la capital. La semana que viene os informaré de cuanto haya acontecido en la ceremonia y os hablaremos de los ganadores. Por fin el love tiene sus propios premios, ya tocaba. En fin, buena y muy teatral semana para todos, amigos. Getafe despierta. De 10 a 2, el programa matinal que nos traerá las noticias que ocurren en Getafe. Debates, tertulias, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco. Ellos nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena.